Responde en este momento establecer un contacto directamente con nuestra compañera Melanie Castillo que se encuentra en la sede del Partido Socialista Unido de Venezuela en Caracas donde se acostumbra como siempre a realizar esta rueda de prensa. Adelante Melanie, coméntanos. Agradecemos a los estudios por el contacto informativo a esta hora. Inicia la rueda de prensa del Partido Socialista Unido de Venezuela liderada por el primer vicepresidente de la tolda roja Diosdado Cabello. Muy buenas tardes, buenas tardes a toda Venezuela desde aquí de la dirección nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela. Una semana que concluye, la anterior, hemos estado revisando todos los actos que hicimos en homenaje de nuestro comandante supremo Hugo Chávez a los 10 años de su siembra, de su partida. Actos que hemos procurado desprender de la tristeza propia de este tipo de eventos y recordar a nuestro comandante, como siempre fue, pues en vida, activo, líder, dirigiendo, dirigiendo, cerramos los eventos con una gran caravanata, ¿qué le dicen? Caravanata, caravanata desde la academia militar hasta el cuartel de la montaña, donde están los... el cuerpo de nuestro comandante ahí presente siempre con nosotros. Además, esta semana, el presidente recibió a los embajadores de Bahamas, de Laos, San Cristóbal y Nieve, y despidió al camarada embajador de Vietnam, pronto será nombrado otro embajador de Vietnam en nuestro país. Se hizo el Congreso Nacional de la Juventud, en donde jóvenes, pues, de la patria, de distintos signos, inclusive políticos, se reunieron para debatir y hacer propuestas de cara, pues, al rol y el papel de la juventud en nuestro país. Una extraordinaria jornada, fue cerrada también por el presidente, el presidente participó en un diálogo con... donde estuvo el presidente Xi Jinping, con varios presidentes, una extraordinaria jornada de trabajo, además, que refuerza el hecho ya cada día más evidente de una multipolaridad distinta al mundo unipolar que algunos han querido imponer. Fue realizado también el aniversario, fue reconocido el aniversario de los CLAC, de los CLAC, siete años, ¿verdad? Siete años, siete años. Y, además, dentro del mundo del deporte, la extraordinaria jornada que la Selección Nacional de Béisbol de Venezuela tuvo en el Clásico Mundial. Extraordinaria jornada, jornada, de verdad. Estos compañeros pusieron en alto el nombre de nuestro país. Nada de que sentirse avergonzados, dolidos. No, no, no. Lo que hicieron allá es Venezuela. Venezuela siempre, siempre poniendo, pues, el nombre de nuestro país en alto. Es en el mayor nivel del béisbol y nuestra selección con los compañeros allí, al frente, dando todo el nombre de su país. Unidos, ¿no es? Como un gran equipo. Un gran equipo. Y el béisbol es así. Quien no sabe nada de béisbol, comienza a meterse con los peloteros. No, bueno, pónganse ahí, agarren un bate y baten una recta 100 millas para ver qué hacen. O traten de lanzar ustedes 100 millas para ver. Pero después, nunca han jugado ni chapitas y quieren criticar a los peloteros. Desde aquí, nuestro reconocimiento, nuestro saludo y felicitación a los jugadores de nuestra selección. Ayer hubo el maratón de la CAF. Seis años, que no es así, ¿verdad? 5 mil personas participaron allí. 5 mil personas. Una venezolana ganó la versión femenina y un brasileño ganó la versión masculina. 42 kilómetros. Ni caminando, eso lo hace uno. Pero corriendo, ¿vale? Hoy es el Día Internacional de la Felicidad. Hoy es el Día Internacional de la Felicidad, por eso estamos nosotros aquí con una sonrisa. Bueno, ya hemos tocado aquí en la dirección del partido un tema muy importante para nosotros que ha sido bandera de la Revolución Bolivariana, como es la lucha contra la corrupción, los antivalores, los vicios, las desviaciones que puedan darse a lo largo, cuando digo a lo largo, es en el tiempo de una revolución como esta. El Partido Socialista Unido de Venezuela se pone al frente de la lucha por instrucciones precisas de nuestro compañero presidente Nicolás Maduro, de la lucha contra el flagelo de la corrupción y cualquier vicio que pueda presentarse. Nunca antes, y esto lo digo para los que andan haciendo fiestas, nunca antes en un periodo de Venezuela se ha denunciado la corrupción como se ha hecho con el comandante Chávez, con el presidente Nicolás Maduro, y no solo se ha denunciado, sino que se han tomado medidas ejemplarizantes. Muchos de ellos se han ido y están protegidos por el gobierno de los Estados Unidos. O protegidos en Europa, que al final son protegidos por los Estados Unidos. El resto se han tomado medidas ejemplarizantes. No tenemos nada que esconder, al contrario, tenemos mucho que decirle al mundo de nuestra lucha contra la corrupción. No nos pone para nada a la defensiva esa situación. La revolución, una de las tareas fundamentales que tiene es la lucha contra esos antivalores. Cosas distintas ocurrían aquí, en la sociedad de cómplices de la Cuarta República. En la sociedad de cómplices que todo el mundo sabía quién era ladrón, quién era pillo, pero nadie tomaba ninguna decisión. Aquí nosotros nos ponemos al frente junto al presidente Nicolás Maduro en esta lucha y nosotros vamos a vencer, vamos a vencer total y absolutamente a aquellos que quieren aprovecharse. Algunos ladrones que andan por ahí por Austria, por Italia, llegan y opinan. Solo basta preguntarle cómo viven por allá, cómo hacen para vivir, dónde sacaron la plata para vivir. Son ricos de cuna que fueron huyendo de este país, huyéndole a la lucha contra la corrupción que nosotros tenemos. Hay otros que dicen no, no denuncian a los corruptos y cuando metemos presos a los corruptos, a ver, hay corrupción. O los metemos presos o no los metemos, o los denuncian o no los denuncian. De cada vez que ocurre algo de eso, la revolución ha tomado las medidas que tiene que tomar. No solo es en PDVSA, es en el sistema... Mire, por algo el presidente Nicolás Maduro anunció hace poco más de un año la revolución judicial, consciente de lo que estaba ocurriendo. La mayoría debe darse, ¿cómo se llama? Por sorprendido, por aludido. No, no, es una lucha frontal contra cualquier vicio. Nosotros hemos... Esta revolución ha investigado y detenido a diputados que estaban involucrados en nada más y nada menos que en narcotráfico. Un alcalde y una diputada y están detenidos como debe ser con todos sus derechos, pero detenidos porque respondan ante la ley. Ante la ley. De manera que no le tapamos ningún acto delictivo a nadie, absolutamente a nadie. Y seguiremos avanzando por el camino correcto. Es el camino trazado en la revolución, la lucha contra los antivalores, de la corrupción, la burocracia, el amiguismo, el tráfico de influencias. Y eso hoy día nosotros lo podemos presentar al contrario como una gran victoria de la revolución bolivariana. Y lo asumimos siempre que ocurre en estos casos como un ejercicio de crítica y autocrítica de lo que está ocurriendo. En la revolución no tienen espacio los corruptos. Ser corrupto no es revolucionario. No es revolucionario quien se ponga una camisa roja y esté robando. Solo basta que ande cometiendo actos delictivos para que esa persona quede fuera de la revolución. No pertenece. Estará a lo mejor satisfaciendo grupos, posiciones personales, pero jamás la revolución bolivariana o nuestro presidente, el comandante Chávez, vamos a estar nosotros acompañando algún acto de esto. Lo vamos a enfrentar. Caiga quien caiga, nosotros lo vamos a enfrentar. No nos importan en este caso las consecuencias porque tenemos muy claro el camino de lo que nosotros tenemos que hacer. Muy claro. Y esto pues es un llamado a la reflexión también, debo decir, fue detenido un alcalde por sus vínculos con bandas delictivas. Nosotros allí hacemos una investigación, el Estado venezolano hace una investigación bien precisa y de detalle y nosotros nos estamos atropellando sobre los derechos de nadie. Estamos haciendo justicia y en aras de esa justicia la revolución seguirá avanzando siempre, siempre viendo a quien tengamos que ver a los ojos porque no somos ni pertenecemos a una sociedad de cómplices. Si hay alguna pregunta les agradezco, por favor. Muy buenas tardes. Iniciamos el ciclo de preguntas con Melanie Castillo por Venezolana de Televisión. Muy buenas tardes. En un comunicado el Partido Socialista Unido de Venezuela manifestó el respaldo a las políticas del Estado venezolano para contrarrestar la corrupción. Conocer cuáles podrían ser esas acciones que se tomen para evitar esta conducta que como usted lo ha dicho resulta antirevolucionaria. Cómo se aplicaría el código de ética de formación y prevención de delitos en el ejercicio de político y en otro tema sería otra pregunta que se puede esperar de la presentación de las candidaturas de opositores que tienen que tienen inhabilitación y sobre el debate que se ha realizado para el proceso de las primarias en lo que tiene que ver si el CNE estaría o no en este proceso o acompañaría el proceso teniendo en cuenta que un sector bien radical siempre ha desconocido la institucionalidad democrática fíjate el partido nuestro partido tiene y aprobó en el reciente congreso del del partido en la sesión plenaria código de ética de los militantes y las militantes de nuestro partido aquí lo tengo casualmente código para la honestidad ética y disciplina revolucionaria de la militancia del PSUV algunos dirán que a pesar de eso están ocurriendo estos hechos eso son las excepciones en verdad son las excepciones y por eso tenemos un código de ética quien quien de alguna manera tenga o ejecute acciones o actos que contravengan este código nosotros le aplicamos el reglamento pero más allá de eso está la propia ley fíjate que una de las cosas positivas de esto es que se activa de manera efectiva la policía ante corrupción la policía ante corrupción ejerce luego una investigación las acciones y nosotros las apoyamos desde aquí de manera inmediata inmediata el Partido Socialista Unido de Venezuela ni estará nunca en funciones de complicidad al contrario hemos estado siempre siempre en esto la ofensiva denunciando llevando yo recuerdo mira desde el nacimiento del partido yo fui una vez a portuguesa creo que era alcalde de Guanarito si mal no recuerdo fui a Anzuategui como vicepresidente como vicepresidente del partido fui a Anzuategui fui a Bolívar a Falcón a denunciar nosotros mismos alcaldes que estaban incurriendo en hechos delictivos y fueron puestos las órdenes de las autoridades y cada vez que se presente lo haremos lo haremos donde tengamos que hacerlo con respecto al tema de las candidaturas opositoras bueno ellos están enredados como corresponde pues y cada día aparecerán más más candidatos que aspiran ser parte de la de la dirección política de la oposición a nosotros nos parece sano eso en la medida que se desaparecen aquellos que que creen estar ungidos y puede dar lugar a una nueva a una nueva oposición como está en una oposición en la asamblea nacional en este momento una oposición que vaya pegada a los valores democráticos en las primarias si ellos no dejan que participe el CNE creo que se estarían haciendo mucho daño porque en unas elecciones presidenciales quien las va a organizar es el CNE y quien le esté diciendo a la gente que van a ir sin CNE y luego van a ir a unas elecciones sin el CNE les está mintiendo le están mintiendo a los venezolanos y a las venezolanas pero en todo caso eso es asunto y problema de la oposición en Venezuela gracias la segunda pregunta la realiza Hugo Guanipa por Radio Nacional de Venezuela muy buenas tardes saludo hay dirigentes de oposición que están tratando en esta lucha contra la corrupción que lleva el Estado venezolano y que fue ratificada el año pasado durante el quinto congreso del PSV buscan a través de las redes confundir tratar de generar matrices de opinión que desde el partido que respuesta se le dan a estos personeros que los venezolanos sabemos que viven afuera la mayoría del país y tienen dinero de dudosa procedencia y en materia internacional el presidente de China Xi Jinping llegó hoy a Rusia están ahí estos dos países usted hablaba de la multipolaridad ellos han dicho que garantizan la multipolaridad frente a los Estados Unidos y es importante bueno decir que llegan en un momento hoy en el año 2003 comenzó la invasión a Irak y China llega con una propuesta para acabar el conflicto en Ucrania y ya de una de plano el gobierno de los Estados Unidos ha dicho que no la va a aceptar ¿cuál es la la posición del Partido Socialista Unido de Venezuela? por respecto a este tema internacional gracias Fíjate se trabaja la oposición ahora recuerda una cosa con esta constitución la entrada en vigencia de esta constitución en el año 99 se le dio finiquito a las vacas sagradas se acabaron las vacas sagradas nosotros hemos tenido una lucha constante contra la corrupción contra los antivalores muchos de ellos terminan traicionando a la propia revolución solo porque ya se han robado lo suficiente y les da para vivir en cualquier lugar del mundo a ellos y a sus amigos muchos sectores de la oposición que están fuera de Venezuela es igual la oposición no tiene moral para hablar de corrupción en Venezuela la oposición se hicieron ellos mismos se hicieron una auto de evaluación por ejemplo el caso Monómero y se condenaron se condenaron y donde están los culpables tu recuerdas que el caso de aquel señor que le entregaron un poco de plata en un sobre y lo votaron de Primera Justicia ¿cómo se llama él? Caldera y lo votaron hicieron una cosa aquí en Primera Justicia nosotros no permitimos él era el enlace de ese partido en el CNE 15 años después o 12 años después o 10 años es el enlace de ese partido en el CNE ellos no creen en la lucha contra la corrupción no nosotros al contrario nosotros en esto somos frontales somos frontales donde esté un corrupto que diga ser militante del partido ahí estará la revolución y el Partido Socialista Unido de Venezuela poniendo las cosas en su lugar no nos van a encontrar a la defensiva en este aspecto nunca no nos van a acorralar con esto porque nosotros ya hemos hecho lo suficiente cuando digo lo suficiente hemos dado evidencia de la disposición clara y absoluta para seguir luchando contra la corrupción y luchar contra la corrupción y no solo contra la corrupción sino con cualquier antivalor que se presente eso lo tenemos muy claro con respecto a la reunión China Rusia bueno Estados Unidos tú sabes que esa guerra esa guerra en Ucrania no la promovió Rusia la promovió Estados Unidos y es la forma de ellos tratar de ocultar la cantidad de problemas que tienen en Estados Unidos la industria bélica es una de las más poderosas en los Estados Unidos se deben ellos a la destrucción de otros pueblos invadiéndolos bombardeándolos ahora utilizan otros mecanismos ¿no? multiformes para atropellar y arrinconar pueblos mientras el mundo tenga voces contrarias y distintas a los Estados Unidos el mundo tendrá esperanza cuando Estados Unidos sea la única voz que se escuche en el mundo las cosas se complicarán por eso bienvenida a las reuniones y las iniciativas que ha tenido China que tiene Rusia por devolverle la paz a este mundo y ojalá que se imponga la Unión Europea escuche la Unión Europea hace lo que diga Estados Unidos desafortunadamente están pagando las consecuencias de apoyar a Ucrania es la OTAN contra Rusia y no han podido no han podido ojalá entren en razón para que se acabe el temor de una guerra mucho más extendida en el mundo si Estados Unidos persiste en su posición corre el riesgo de quedarse solo porque Europa pudiera en algún momento comenzar a escucharse algunas voces que no estén de acuerdo con la posición de los Estados Unidos gracias la tercera y última pregunta la realiza Mirelvis Gutiérrez por La Iguana Sí, buenas tardes a toda la dirección nacional algunos actores políticos de oposición en los últimos días incluso hasta esta mañana han declarado que hay división entre altos líderes de la revolución bolivariana con respecto a todas las acciones que se está tomando contra el tema de la corrupción ¿cuál es la posición del Partido Socialista Unido de Venezuela para responderle al país sobre estas acusaciones que está lanzando la oposición por redes sociales y bueno por algunos medios opositores y en segundo lugar quisiera saber dentro de las acciones tomadas en la revolución judicial y la detención del alcalde de Tejerías si esto tiene vinculación con la presunta detención de unos jueces del Tribunal Supremo de Justicia si el Partido Socialista Unido de Venezuela tiene alguna información al respecto gracias gracias mira lo que es bueno tomar hacer esta toma aquí aquí está la dirección nacional de nuestro partido y yo puedo decir que en estas cosas lo que hacen es unirnos más en Chávez unirnos más en Chávez si algo nosotros levantamos de la palabra orientadora de nuestro comandante Chávez en esa lucha permanente contra todo aquello que esté a favor de hechos delictivos con todo aquello que rompa con la constitucionalidad con la ley el comandante Chávez era muy firme siempre fue muy firme y hoy el Partido Socialista Unido de Venezuela está en esa lucha es la posición histórica del partido es la posición de nuestro compañero presidente Nicolás Maduro de verdad no nos preocupa lo que diga la oposición la oposición no tiene moral para hablar de corrupción en nuestro país ahora eso no significa que nosotros no vamos a hacer los locos no, no al contrario cada vez que haya algo averiguamos alguna denuncia averiguamos revisamos y donde haya que proceder el Estado procede esto no es un tema del partido son las leyes que están actuando igual ocurre en la rama del Poder Judicial la Revolución Judicial fue o es consecuencia de varias cosas el tema del hacinamiento el tema del marco legal y el tema bueno de hechos delictivos dentro de la estructura del sistema judicial se han ido corrigiendo actuando en todos los frentes se han aprobado leyes hay leyes que están en revisión y esto que ocurrió con la detención de estos de estas personas ha salido en los medios de comunicación en las redes las razones tiene que ver con cobro de sentencias probadas y comprobadas donde hay personas involucradas y la investigación sigue la investigación sigue porque esto no se trata de solo un punto donde hay algún problema ellos toda la gente o todos los detenidos han venido declarando y todas las declaraciones son tomadas en cuenta para que la investigación siga adelante con respecto al señor alcalde de de tejería no tiene nada que ver con el hecho judicial sino con su vinculación con grupos delictivos y eso es otra de las razones por las cuales nosotros hablamos de corrupción y antivalores un funcionario público una persona que haya sido electo con los votos del pueblo no puede tener amigos en grupos delictivos no puede ser parte de grupos delictivos ahora repito todo esto y toda esta lucha se da porque hay una revolución en gobiernos de la cuarta república a esto le echaban tierrita aquí nosotros no nos ponen a la defensiva no, no, no al contrario nosotros cuando vemos estas cosas sabemos y nos indica que vamos por el camino correcto por donde debemos andar que estamos haciendo lo que nos corresponde lo que nos corresponde y además se me dio un mensaje bien claro los corruptos no tienen espacio en la revolución bolivariana no hay espacio para las componendas no hay espacio para los negociados aquí hay espacio para defender esta patria y cuando hablamos de esta manera lo hablamos con bueno es evidente que a pesar de la lucha cada vez que uno descubre estas cosas es un golpe porque uno cree que ya son etapas superadas que eso tenía que haber quedado allá en la cuarta república pero no nos va a detener nada nada nos va a detener no hay absolutamente nada que nos pueda detener y este partido se pone al frente nosotros nos reunimos el día viernes y le decía yo a los de organización del partido que ellos son los ojos los ojos nuestros en los municipios en los estados es el partido quien debe denunciar la compañera Carmen Meléndez es vicepresidenta de asuntos municipales y regionales que permite tener información directa de lo que está ocurriendo seguiremos avanzando en esta lucha yo estoy seguro que no nos vamos a quedar solo Miguel porque son las excepciones y estamos actuando contra esas excepciones nosotros tenemos 7 millones de militantes que salgan 4 o 5 es una minoría ínfima pero tiene que ser atacado ese flagelo en cualquier forma y no vamos a descansar ni un instante es tan delicado eso como tener obras de gobierno como darle la cara al pueblo el partido socialista unido de Venezuela tiene ojo oído olfato tacto en cada rincón de Venezuela para ir enterando estos casos y el que incurra en algún hecho delictivo que sepa que no va a tener defensa de parte nuestra al contrario todo lo que podamos ayudar para que le caiga todo el peso de la ley lo haremos desde aquí desde este partido y cada día estoy más convencido cada día estoy más convencido gracias a estas batallas que damos porque estas son victorias a la revolución para nada es una derrota no son victorias a la revolución saber enfrentar con rigor y con moral cualquier hecho estoy más convencido que pase lo que pase nosotros venceremos con Chávez Bolívar con Nicolás nosotros venceremos un abrazo para ustedes buena tarde bien en la jornada de hoy la dirección nacional del partido socialista unido de Venezuela manifestó su respaldo a las políticas que ha implementado el estado venezolano en favor de la corrupción además el primer vicepresidente de la tolda roja destacó que por orientaciones del presidente Nicolás Maduro el partido se pone al frente para luchar contra este flagelo y los antivalores además con el código de ética que corresponde de la tolda roja y que la oposición no tiene moral para hablar de la corrupción esto en cuanto a las matrices que han generado en torno al hecho es la información y con ella retornamos adelante